Se te complica. Farmer batea y batea sólido. El palo es grande, es difícil, complicado, imposible. Se acaba de ir para allá, para allá, para donde trotan los caballos. Kyle Farmer, cuarto cuadrangular de la temporada. Cuatro por dos se pone el juego aquí en Minneapolis. Mira, la última vez que anotaron dos carreras fue en el mismo inning. Así que el hecho de que están anotando ahora en innings distintos te habla de que tal vez están despertando los bates de Minnesota, ahora que lo necesitan. Mira cómo justo la curva se queda ahí flotando en la parte del medio, justo servida en bandeja de plata. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.